¿Siempre debemos de usar plantillas o zapatos ortopegos para el tratamiento de pie plano? No es así. Ya los estudios han demostrado que el 20 y 30% de la población a nivel mundial tiene pie plano y muchos de ellos no tienen ningún síntoma. Entonces, la única indicación para tratar pie plano es dolor, incomodidad al caminar o severa deformidad. Gustosos en poder informarles.